Hola a todos, sean bienvenidos a través del canal, estamos de regreso con Sobreviviendo en una isla desierta, capítulo número 141 a número 150. Si te lo aprecian el canal, si te da like al video, suscribirte y activar la campanita para que te veas en cada que suba un nuevo video. Te recuerdo que ya están activados los miembros del canal, si te interesa, puedes ir a echarles un vistazo a algunos de estos niveles, tienes la recompensa de poder ver videos adelantados. Actualmente hay aproximadamente más de 20 videos, así que si te interesa, ya sabes, échale un vistazo. Sin más, comencemos. Ok, se ven hermosas, pero al ritmo actual probablemente se tardarán bastante en producir suficiente tela para que todo el mundo pueda usar ropa. Esa tarea queda en sus manos, la práctica hace el maestro, la velocidad de salida de la tela en el periodo posterior debe mejorarse mucho. Es una pena que no tengan tintes, de lo contrario podemos hacer hermosas prendas de varios colores. Estás en lo cierto. La observación de las mujeres por la ropa realmente no conoce fronteras. De hecho, hay tintes, justo ahí. ¿Qué es esto? Es hoja de malán, la materia prima para la elaboración de radix y sadis. Son también un tinte natural de índigo. Pero, ¿el agua cómo puede ser verde? Si deseas obtener un tinte índigo, no basta con sumergirlo en agua. Por lo general, hay que remojar las hojas de malán en agua durante 7 días para extraerles la clorofila antes de añadirles cal y removerlas para que se vuelvan azules. Esto Alú lo sabe. Dijo antes el señor hechicero que las flores se vuelven azules cuando se encuentran en base, ¿verdad? Alú aprende mucho, pero es la verdad. Después de que el agua en la tina se vuelve azul, se deja un tiempo y se obtiene un precipitado que es el índigo y que se puede utilizar para remojar en agua. Entonces, ¿también se utilizan para los tintes? Sí. Pensé en el tinte cuando viajé por primera vez al campo de Ramio, pero debido a la falta de tiempo me limité a recoger algunas cercas durante el viaje. ¡Uf! Perdón, estoy tardamodeando mucho ahorita en este momento. Rubía Cordifolia, después de la coacción, puede sacar el tinte rojo, remojar la ropa en él, luego recogerlo y ponerlo en la solución de Nao para fijar el color. Después de repetir esto 7 u 8 veces, la tela se teñirá con éxito. La consuela debe empaparse en alcohol durante 24 horas, después de lo cual se puede obtener el tinte púrpura, que también se fija con agua. Los frutos de la gardenia se titulan directamente y se sumergen en agua durante 3 horas para obtener un tinte amarillo, que se puede fijar con agua salada. ¡Genial! ¡Hay 4 tintes! No, no, creo que ya tenemos tintes de todos los colores. En efecto, el rojo, el amarillo y el azul, los tres colores primarios, pueden mezclarse en determinadas proporciones para obtener el color que desees. Aunque la tarea de construir un barco es urgente, pero como dice el refrán, es muy importante afinar. En el caluroso sol del verano, la ropa de lino transpirable es extremadamente importante. El lino no solo evitará que se queme el sol mientras trabaja, sino que también reducirá el calor y aumentará su productividad. ¡Quintian! ¡Tienes un cuervo impresionante! ¡Oh, ok! ¡De verdad, está bien! Además, estos días de trabajo continuo e intenso han sido algo insoportables para los de la tribulada, a pesar de que son físicamente más fuertes de lo normal. Yo iré a ver cómo va el diseño de Yelin. Ahora es apropiado relajarse después de cambiar a un trabajo ligero. Sin embargo, cabe destacar que, en lo que respecta a la confección de ropa, Yelin disfruta mucho con ella. Este es un buen estilo, y este también parece bueno. Una semana después. ¡Ok! Los hechos a medida son geniales, se ajustan perfectamente. ¡Quintian, ¿ya te has cambiado? Sal y muéstrame. Muy bien. ¡Damn! Muy bonita. Además, con la cola de caballo, güey. Me gusta mucho. ¡Wow! Yelin, ¿eres tan hermosa? ¡Ah! ¿Tú, tú? ¿Qué estás diciendo de repente? Vaya, todavía hay hilos aquí que necesitan ser cortados. Debería ser un poco más ancho aquí. Sería más fácil moverse. Con las condiciones existentes, es impresionante poder hacer tan buena ropa a mano. Yelin, mi pecho está un poco apretado aquí. ¿Cómo estás? ¿Se ve bien? ¿Por qué ropa china, güey? ¿Por qué? Te dije, hermana... Te dije, hermana Jessica, tienes un mejor cuerpo para usar un cheng-san. ¿Se ve tan bien? La cara de Yelin. ¡Fuera de aquí! ¡Esto es tema de chicas! Yelin, ¿crees que a Quintian le guste más cuando te pones medias de seda de nuevo? Ok. ¿Qué opinas de Pukuma? ¿Se ve bien? ¡Cago apogado! ¡Señor hechicero! ¿Colegiada? ¿En serio? ¿En serio? ¿Colegiada? ¿O bueno? ¿Marinera? Señor hechicero. Nick, Elu. ¿Qué tal? ¿Sigue siendo adecuada la ropa nueva? El ajuste correcto, señor hechicero. Esta ropa de lino es genial. Me gusta mucho. Sí, sí. Veo que estás feliz. Todo el mundo está alegre. Y si algo no está bien, aún podemos modificarlo y ajustarlo. ¡Echicera! Vaya, Elu. Te ves linda con ese vestido. Usted también se ve hermosa, Yelin. Pohuma, estás genial. Hechicera, eres como una hermosa diosa. Nick, ¿eres realmente tú? Pareces una pequeña Jikei Lolita. ¿Jikei? Sí, yo sé qué significa Jikei. Eh... Estudiante secundaria japonesa. Sí, a huevo. Comida, ropa, vivienda y transporte. Ahora solo queda ir. El problema de la ropa llegó a su fin. En los días siguientes, Quintian y los demás continuaron construyendo el barco de acuerdo con el plan. Yelin, por su parte, se encargó de dirigir un grupo para recolectar los alimentos necesarios para el viaje. ¡Nick, ten cuidado! Todos tienen su propio papel. El progreso avanza de forma ordenada. De este modo, pronto pasó medio año. Ahí están... están empezando los problemas. ¿Van a ser una tipo arca de Noé? Esos ojos... esos ojos blancos. ¿Están aquí para encontrar al señor hechicero? Voy a abrir la puerta. Ve a llamar al señor hechicero. Sí. Ok. Quintian, ¿has oído algo? Creo que he oído un gruñido de ojos blancos. No es como... es solo el sonido de los lobos. Cámbiate, debería haber pasado algo. Ok. Cámbiate, debería haber pasado algo. ¿Qué está pasando? ¿Hay un ataque de bestias por la noche? Señor hechicero, es la manada de lobos de ojos blancos. Jampi, ¿de qué está hablando ojos blancos? Vibración muy caliente. ¿Vibración? Muy caliente. ¿Qué significa esto? Patriarca, usted, Biru y Aruba, lleven inmediatamente a los ancianos y niños de la tribu a la playa con antorches rápido. Cata, tú y los hermanos Pukuma llevarán a algunas personas a la cocina para conseguir tanta comida y agua como sea posible. Y el resto, consigue inmediatamente suficientes toallas y mantas de inmediato. El volcán está a punto de entrar en erupción. Apúrense todos. Señor hechicero, ya hemos llegado. Afortunadamente, no esperaba que los catamaranes construidos para cruzar la península todavía fuera útil en este momento. ¿Ok? Yu Zheng Feng dijo que el volcán inactivo en la segunda etapa se despertaría. Pero no dijo la situación específica o cuán poderosa fue la erupción. Pero como ahora estábamos en el mar, no tenemos que preocuparnos por la lava. Ha comenzado. ¡Todos! ¡Cúbranse la boca y nariz con una toalla húmeda! ¡Gy shit, wey! ¡Wey, qué bueno que rescataron a los lobos! ¡El espíritu de la tierra está enojado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos a morir! ¡Cállate de una vez! ¿Están todos bien? Ah, sí. Está todo el mundo bien. Por nuestro lado, todo está bien. Es lo mismo de nuestro lado. Incluso aquí Se ha visto afectada por la ceniza volcánica Se supone que toda la isla Ha quedado cubierta por una gruesa capa de polvo La isla desierta no será tragada por la lava ¿Verdad? No debería ser así, ya que la erupción no fue demasiado grande Por lo que veo En cualquier caso, solo nos quedan 6 meses Y tenemos que acabarlo rápido Es hora de trabajar Ya no hay momento de Que desperdiciar ¿Ha cesado la erupción volcánica? Parece que sí La temperatura de la lava Usila entre 700 grados y 1200 grados Incluso las temperaturas más bajas Son suficientes para incendiar los árboles Y ahora que el bosque No está en llamas, el campamento debería estar a salvo Vamos, volvamos al campamento Regresamos, genial El campamento sigue aquí Después de pasar una noche En el barco, todos los miembros del clan estaban agotados Pero en lugar de volver a sus perspectivas habitaciones Para descansar, se reunieron todos en la cocina El motivo sigue siendo el miedo A que el volcán vuelva a entrar en erupción Y se reunieron para buscar Esa insignificante sensación de seguridad Para disipar las preocupaciones del clan Y tranquilizarlos Quintián y Cata decidieron dirigirse A las llanuras y averiguar qué ocurría Antes de partir, Quintián también pensó Que podría estar bloqueado por lava fundida En el camino Pero de hecho, el poder de esta erupción volcánica Fue mucho menor de lo que se esperaba Aunque la ceniza volcánica se extendió a toda la isla El magma invadió menos de un tercio de las llanuras Y llegaron a la ellas sin incidentes La lava ya no fluye fuera del cráter Parece que Yu Si Yu dijo que la segunda erupción del volcán Debe ser en seis meses Habiendo determinado el tiempo para la próxima erupción volcánica Quintián y los demás finalmente se relajaron Y continuaron construyendo el barco Cabe destacar que Debido a que las llanuras estaban infestadas de lava La manada de Ojos Blancos no tenía cotos de caza Se trasladó a la manada cerca del campamento Debido a su proximidad A la manada de Ojos Blancos Solía llevar a la manada al campamento Para ayudar y comer algo Medio año después Bien Inconscientemente han pasado dos años Desde que llegué a esta isla desierta Parece que todos se han levantado temprano Todo el mundo está un poco impaciente después de todo Es noche vieja Inesperadamente la construcción de barco Se completó dos meses antes de lo esperado Pero también es por esto que es posible Prepararse tan bien para el año nuevo Ahora ¿No creen que esto está fuera de lugar? Ok Creo que es encantador Se ve tan caballeroso Eso lo hará más cálido Ojos Blancos también parece estar feliz Lo siento hermano No puedo salvarte Partimos A todos nos pusieron moños Está oscureciendo Todos apresúrense para preparar la cena Está torcido un poco a la izquierda Hay más gente Es un poco difícil de controlar Entonces ¿Qué sentido tiene que venga tanta gente A encender estos fuegos artificiales? ¿No dijo el señor hechicero Que los fuegos artificiales Debieran encenderse juntos Para que fueran interesantes? Ahí están Ahí están los fuegos artificiales Ah bueno Regresaron a las Ya no son ropas de cuero ¿Sí? Parece Creo que sí Ok Si esto continúa Mis manos serán abolidas ¿Y te quejas pendejo? ¿Todavía osas quejarte? Por cierto Parece Parece que aún no tienes hambre ¿No? ¿No tienes alguna buena idea? Están despiertas Raptor O Yalong Parece que es un poco genérico Ya amaneció ¿Qué opinan de llamarlo Amanecer? Güey Está cool No mames No mames Que lo construyeron Güey Muy cool Muy cool Según la tradición La gente no trabaja Durante unos días Después del año nuevo Y Quintian y los demás También siguieron esta costumbre En lugar de continuar Con su apretada agenda Se dispersaron Y dieron un buen paseo Por la isla del tesoro 2 En lo que habían vivido Durante dos años Pero que nunca habían visto Disfrutado De un raro tiempo libre De hecho No tenían nada De que preocuparse Después de dos años De lucha Y de que se hubieran hecho Todos los preparativos Solo quedaba esperar Al tiempo adecuado Para el viaje Si tienes que decirlo Solo hay una cosa que hacer Y era transmitir El inminente colapso De la isla desierta A Ojos Blancos A través de Han Pi Ojos Blancos No tuvo dudas Al respecto Y aceptó la invitación De Quintian Decidiendo llevar Al grupo fuera De aquí En el amanecer Pero probablemente Porque estaban acostumbrados A estar ocupados Después de unos días De ocio Quintian estaba realmente Un poco vacío Y comenzó a encontrar Cosas que hacer Todos Busquen con cuidado No importa si tienen Oro o diamantes El punto es platino Aunque sea un poco Mientras haya platino Puedes navegar Sin miedo al peligro Aunque no es algo importante Para tener Pero tener algo que hacer Al menos Les da un grado De realización No esperaba Que el rendimiento Del trigo Fuera tan bajo Solo 30 mil libras En total Que es un 30% Menos de lo esperado Esto es suficiente Y además Además de otras frutas Verduras y carnes No tenemos que ocuparnos Por comer Durante el próximo año Esperando así Pronto llegó el día De partir Con un cielo nocturno Estrellado Solo hay algunas nubes Dispersas Mañana debería ser Un día brillante Y ventoso ¿Qué estás mirando? Ah Sin nada más que hacer Consultando la información Sobre la isla del tesoro 2 ¿Has descubierto algo? No sé si esto cuenta Esto es un registro De experimentos Sí Esta es la conjetura Sobre la grieta temporal Que Yu Zhengfeng Y Yang Yushu Lien Dejaron atrás Antes de cargarle Su conciencia Especulación 1 Los opuestos Se repelen Como el campo magnético De la propia isla Del tesoro 2 Y el campo magnético De la grieta Espacio-temporal No coinciden Chocaron entre sí Y producirían La exclusión Este fenómeno Cambiaría con el tiempo Cuando alcance Su punto máximo La isla del tesoro 2 Será expulsada De la grieta En el tiempo-espacio Y aparecerá al azar En cualquier lugar En cualquier tiempo-espacio Pero esto es solo temporal Especulación 2 Los opuestos atraen La anistopia Es solo relativa Cuando la isla Del tesoro 2 Será expulsada De la grieta Espacio-temporal Su campo magnético Y el campo magnético Del espacio-tiempo En el que se encontraban Actualmente chocaron De forma aún más violenta Formando tormentas Y nubes de tormentas Espacio-temporales Y la isla del tesoro 2 Será pronto Arrastrada De vuelta Por una grieta Espacio-temporal Con una longitud De onda Electromagnética Similar En el proceso Si alguna criatura Se acerca Será llevada A la grieta Espacio-temporal Junto con la isla Del tesoro 2 Parece que la tormenta Que encontramos Antes de llegar aquí Fue esa llamada Nube de tormenta temporal Además En cuanto a la razón Por la que mi lesión Se ha recuperado Tan rápidamente Que está más allá Del sentido común Aquí también está La respuesta Pero ¿Qué pasó Con todos los demás Compañeros De De este De este Lufo No me acuerdo su nombre Del protagonista Y de Jeline Y de ellos O sea ¿Se murieron o qué? Especulación 7 La energía generada Por la colisión Del campo magnético Tiene el potencial De afectar Invisiblemente A todos los seres vivos De la idea del tesoro 2 En diversos grados Según mis articulaciones Debería haber Entre otros Los siguientes tipos De cambios Los hábitos Y las personalidades Pueden cambiar Por ejemplo Como el día y la noche La forma del cuerpo Superará sus límites Originales Y se hará más fuerte Las células se recuperarán Varias veces más rápido De lo normal Parece que los cangrejos De coco Que encontraste Antes Han cambiado Sus hábitos Como resultado Luego está La ira del desierto Y Shaobai Después de todo Su tamaño Excedido al límite De la especie De águila real Esto aclara Muchos interrogantes Y el físico De la tribulada Es más fuerte De la gente normal También debería Haberse visto Afectado por la energía Sin embargo Lo que más me intriga Es saber Si estos buffs Permanecen después De abandonar la isla Solo lo sabremos Cuando nos vayamos ¿Quintián? Ya he notificado La noticia De la salida de mañana Pero En lugar del que Esperado Entusiasmo La tribu parece Un poco melancólica Mira Te dije que Nick Estaba aquí De repente Me sentí un poco triste Por irme de aquí Ya que antes Tenía muchas ganas De irme Probablemente Muchos miembros De la tribu Se sientan así Realmente nos vamos a ir Cata Tienes los ojos rojos ¿Te metiste en la arena? ¡Oh! Ok Ahí vamos ¡A zarpar! ¡Sí! ¿No van a esperar A que explote? Supongo que El vestido Es por una ocasión Por la ocasión Han pasado dos años De esperar Al rescate De ser auto Han pasado dos años De esperar el rescate A ser autosuficientes Y ahora me da mucha pena Dejar la isla desierta Es demasiado pronto Para decir que nos vamos Todavía tenemos que superar Un último obstáculo El dios brujo Nos bendecirá No te preocupes Los soldados van Y vendrán Todos prepárense bien Y entrenen Y Entretente A nuestros amigos Que están por volver a casa ¡Sí! ¿Cómo decía la palabra? Perdón Y Entretener A nuestros amigos Que están en casa Ok Veamos Vale Ponlo ¿Esto Realmente no está bien? ¿No explotará Antes de atraer A los monstruos marinos? No te preocupes He diseñado Suficientes noches De bomba Para que no estalle Tan rápido La comida está lista A esperar que lleguen Los invitados Y Si los invitados No les gusta El barco irá Directamente al final Del puente Si este truco No funciona Tengo otras opciones Pokuma Pojama La tarea de guardia Queda en sus manos Ustedes dos No te preocupes Señores Y cero Oye Hasta tienen ropa igual Por ser gemelos Qué cool Nada parece fuera De lo normal O tal vez Sí No sabía No sabía que eras No sabía que eras tan buena Conduciendo el barco Hermana Jessica Probablemente esto sea Gracias a mi padre Le gusta mucho la pesca En el mar Iba al mar con él Desde que tengo nueve años Esta es la vida Sin pretensiones De los ricos Cuando tenía nueve años Todavía disparaba pájaros Con una onda Señor hechicero El lugar que dijo Es aquí Ok Esta escena Me recuerda El día que ocurrió El naufragio Esta es la nube De tormenta Del espacio-tiempo Solo si nos abrimos Paso aquí Podremos salir De verdad De la isla Al tesoro 2 Todo el mundo De vuelta a sus puestos Vamos a la carga Sí Venga chicos Venga Sí se puede Señor hechicero Viene la vietan No es de extrañar Que la flota de Samozón Sea tan vulnerable A juzgar por su tamaño Su tipo de barcos Rápidos No eran suficientes Para ellos Y es muy inteligente Elegir aparecer Cuando estamos más agobiados Una criatura tan enorme Es simplemente El espíritu de la sano No No nos golpes No nos golpes Por lo tanto No debemos dejar Que se acerque Y porque Conséntense todos Y aprieten los gatillos En cuanto pique el anzuelo Güey Es un Es un dinosaurio Cabrón Un mesosaurio Es lo que estaba pensando Del mesosaurio Apareció a finales Del cretáceo Con una enorme cabeza Fuertes mandíbulas Y dientes afilados Parecido a un codrilo Con aletas Midiendo hasta 17 metros De longitud El mayor depredador De los océanos mesozoicos Y unas flechas Muy grandes Debo decir Rápido Carguen la ballesta Se ha sumergido En el agua No hay forma De atacar De manera efectiva ¿Qué debemos hacer? Señor hechicero Viene a por nosotros Con mucho cuidado No pueden permitir Que este barco Se destruya Simplemente no se lo pueden permitir Güey Me encantan Y que Se ve muy padre La nueva portada Es lo único que puedo decir Jessica Activa la rueda de paletas Alux Activa la rueda de paletas Ahí vamos Se acabó Se acabó Vamos a morir Disparen Ahí está Dieron nitro De ninguna manera No lo estamos haciendo daño En absoluto Jessica Deja que Yelín ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Solo escuché un ruido fuerte ¿Funcionó la bomba? Acabamos de matar A Leviatán Hay una sensación De irrealidad Con tantos explosivos No es de extrañar Que explote el cuerpo La velocidad del mesosuario Es mucho más rápida De lo esperada Afortunadamente No hay peligro De lo contrario Se desperdiciaría Una carta tapada Quintian ¿Cómo están chicos? Escuché una explosión ¿Se encargaron de Leviatán? Jessica ¿Te gustaría venir Y echar un vistazo? Que ese tal Leviatán Es un mesosuario ¿Un mesosaurio? Genial Ven y ayúdame al timón Déjame echar un vistazo No hay tiempo que perder Vuelvan a la cabina Estamos en un gran problema Corren, corran Todos bajen Y ayuden a Yelín Ya viene Las ruedas de plata Mantienen el poder Yelín Prepárate para remar Foot Uno Dos Uno Dos Que vista tan bonita Agárrense todos A sus asientos Estamos a punto De subir la ola Cuando Sun Monkey Se enfrentó A la palma de Buda Probablemente se sintió así Ruedas de paletas A máxima potencia Mmm Que a la cima Vamos Estamos a salvo Esta atracción Es cien veces más emocionante Que una montaña rusa Tan espectacular Estaba muerto de miedo Hace un momento Y pensé que el barco Iba a volcar Ya deberíamos haber salido Del rango magnético De la isla del tesoro 2 ¿No? Bueno Ya ha pasado la tierra roja Es hora de encontrar el One Piece Ok El paisaje es precioso Pero no se olviden De que puede coger Un resfriado Ya salieron de De esa turbulencia Lograron salir Parece ser que sí No te acuestes en mi cama Todo mojado Por fin puedo descansar Date prisa y cámbiate de ropa Es hora de comer Ok ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Mareo? Estos animales terrestres No han experimentado En absoluto Una turbulencia de mar Ok Que demonios Parece que han sido Retenidos demasiado tiempo Será de no preocuparnos Por ellos ¿Dónde está Quintián? El señor hechicero Ha ido a revisar el barco Y debería volver pronto ¿Qué hay de nuevo hoy? Podía olerlo Al subir las escaleras Miren Quintián Ella está aquí No sé si fue La alegría De dejar la isla Del tesoro 2 O simplemente el hambre Pero esta primera escena A bordo del amanecer Fue excepcional Sin embargo La alegría no pudo Con el cansancio del día Y tras la cena Todos nos sentimos agotados Y volvimos a nuestros dormitorios Para descansar Son suficientes puntos Para canjear un talento De emergencia En caso de peligro Otra carta bajo la manga 18.000 ¡Biam! Pero algunas personas Tienen un reloj biológico Que les hace estar cansados Pero Pero sin el menos El menor sueño Así que lo primero Que hizo Quintián Al volver a su habitación Lo primero que hizo Fue abrir el sistema Para comprender El uso de los puntos Hermana Jessica ¿Estás dormida? Me siento un poco incómoda Es porque no estás En la misma habitación Que Quintián Nick también quiere dormir En la misma habitación Que el señor hechicero Algunos Por alguna razón Inexplicable No son capaces de dormir Por supuesto No hace falta decir Que los responsables De la vigilación nocturna Son los animales También hay un grupo De niños óseos Que acaban de ser liberados Ah bueno Los animales están En movimiento Todos Todos Están amaneciendo Salgan y vean El calado del amanecer El calado del amanecer Aún es demasiado pequeño Y las olas son grandes El barco se balancea De un lado a otro Era imposible dormir bien Esta es una vista Que solo se puede ver Desde el mar Vaya Que bonito ¡Lanzar! Era como si el día de ayer No hubiera ocurrido En este día El mar está tranquilo Y brisas frescas Todos disfrutan De esta hermosa belleza turística Mira He agarrado un pez enorme Ok Lo agarró El papá Y este güey No vas a agarrar un pescadito Como dice el refrán Después de una tormenta Viene un día soleado Y el tiempo Fue sorprendentemente bueno Durante el siguiente medio mes Con una navegación tranquila Para el amanecer Medio mes Hasta que Tropical Tropical Monzón Montañoso Zona de uno Tropical Monzón Bloque zona de uno Ok ¿Es este el mapa del holográfico De la biosfera 3? Se siente mucho más áspero Que el de la isla del tesoro 2 Según la información del anillo La biosfera 3 No es una isla Sino Un continente Que contiene Los distintos climas Y terrenos del mundo Unbelievable ¿Se ha construido Un continente artificial? También contiene Una gran variedad De climas Y terrenos ¿Cómo ha ocurrido esto? Además Este mapa holográfico No es tan sencillo Como parece Ya que al hacer unos clics Aparecerá el mapa detallado De la zona correspondiente Ok Se trata de una llanura En la que cada zona Lleva un prefijo Que indica el clima Y las principales características Topográficas de la zona Sí Exactamente Señor hechicero Hay mucha niebla afuera Hay tanta niebla Que apenas se ve el mar No lo vamos a perder ¿Verdad? El clima estaba claro Y soleado Hace unos instantes ¿Por qué de repente Está nublado? El clima en el mar Es impredecible Y no es raro Que el cielo Esté despejado Un segundo Y una tormenta Violenta al siguiente Pero la niebla marina Suele darse En las zonas costeras Entre abril y julio En el cambio De la primavera Al verano Estamos en las profundidades Del mar ahora Y es la primera vez Que veo una niebla tan grande Si es que Si es que Es cierto Que están en las profundidades Del mar Una niebla tan densa No afectará Nuestra navegación ¿Verdad? Estadísticamente Es cierto Que alrededor del 10% De las colisiones En el mar Están causadas Por la niebla marina En este mundo Sin embargo No hay que preocuparse Por el encuentro Con otros barcos Por si acaso Enciende las luces Antiniebla Y conduce despacio No deberíamos Tener problemas con esto Mojama Enciende la luz Y baja No necesitas estar En guardia Cuando no puedes Ver nada Con esta niebla Está bien Voy para allá La luz Se ha puesto amarilla Esas son las luces Antinieblas La pantalla de cristal Teñida con tiente amarillo Una luz amarilla Que llega lejos Incluso con la niebla Y que representaba La posición del barco Para evitar la colisión Con otros barcos Bien Volvamos todos A nuestras cabinas Y esperemos A que esta niebla Se levante Antes de salir La niebla Está formada Por un gran número De minúsculas gotas De agua Que son extremadamente Susceptibles Al transportar Todo tipo de bacterias Es mejor Proponerse en la cabina En este momento Casi me olvido de este La niebla Es tan áspera Que parece Que no se levantará Por un tiempo Ok ¿Qué hace Jessica aquí? ¿Y por qué tiene el vestido otra vez? La hermana Jessica Está contando una historia Creo que se llama Algo así como Barco Fantasma Oh Es un personaje Que todavía está de humor Para contar historias De fantasmas En este momento Fueron encarnados Por piratas Que naufragaron Por su resentimiento No pudieron ir al cielo Ni caer al infierno Solo pueden arrastrar Su cuerpo lleno de insectos Y carne podrida Para seguirla A la deriva en el mar Si se acerca Un barco Si se acerca Un barco Atracarán Para desahogar Su resentimiento Este está Aterrado Y este también Está asustado Poniéndose atrás De su hermana Solo aparecen Cuando hay niebla Como en este caso Y cada aparición Va a proceder De un timbre lejano Como este Clang, clang Demasiado aterrador Es como si ya pudiera Oír esa voz Hasta el papá Padre Está tan Padre Esto es tan vergonzoso Señor hechicero Dijiste que cuando Hay mucha niebla En el mar La luz amarilla Representa La posición del barco ¿Verdad? Si Nick ¿Por qué preguntas Esto de repente? Allí hay luz amarilla ¡Ah! Está viniendo Está viniendo Los piratas esqueléticos Han aparecido ¡Es un fantasma! ¡Fantasma! Oye, oye Esto debe ser Solo una coincidencia ¿Podría tratarse De otros barcos Que quedaron atrapados En este mundo Como los vikingos? Cata Ustedes tomen sus armas Y salgan conmigo Los demás Quédense en la cabina Y no se alejen Boama Empieza por tocar Dos veces la campana corta Para saludar Y ver si hay respuesta Hechicera No hay respuesta Del otro lado Entonces toca Cinco campanas cortas Como advertencia No Todavía no puedo ver nada Se acabó Se acabó Debe ser un barco fantasma No hubo respuesta De la otra parte No tenemos forma De ponernos en contacto Tal vez no fue el barco Manténgase alejados Por ahora No tiene sentido Desde la distancia En la que se encuentra La otra parte Debería ser capaz De oír la campana Así que No es realmente un barco Por si acaso Hay que estar preparados Para afrontarlo ¡Armas al máximo! Esperemos Que solo sea Una falsa alarma Señor hechicero Mierda Es un Enorme barco ¡Apareció! ¡Es un barco fantasma! ¡Alerta! Un barco No creí que fuera Realmente un barco Quintian ¿Quieres intentar Comunicarte de nuevo? Enviamos señal Ese día De ida y vuelta Dos veces Sin ninguna respuesta En la otra parte Evidentemente No quieren comunicarse Nos fuimos Si la situación No es correcta Inmediatamente Encenderemos la rueda De paletas Y nos iremos Al acercarse Tan sigilosamente No sé No sé si es un enemigo O un amigo Desenrollar ¡Es enemigo! ¡Lancen! Golpeándonos primero Y sorprendiéndonos Con la guardia baja ¿Se ha perdido El objetivo? No Pasó directamente ¡Oh! ¡Abajo! Mierda Tienen cañones Y pistolas No hay manera De luchar Con las armas Que tenemos En el amanecer Y al amanecer Solo es un barco De madera No puede soportar Los proyectiles Debemos salir De aquí A toda prisa Por su construcción Solo es un velero En las mismas condiciones El amanecer Con ruedas De paletas Debería poder Deshacerse fácilmente De ellos Pues Ataque pirata Vaya wey No Sinceramente No me lo esperaba Wey No me esperaba Un ataque pirata ¿Cómo es que No hay ningún movimiento? ¿Ha fallado? ¿O estamos fuera de alcance? Señor hechicero Atravesado Atravesar ¿Qué pasó? Señor hechicero He visto como Los proyectiles Que dispararon Atravesaron El barco amanecer Mis flechas Atravesaron Su barco Sus proyectiles Atravesaron El nuestro Esto quiere decir Señor hechicero Tengan cuidado Estoy seguro Señor hechicero ¿Está usted bien? Levántate Lo que vemos Ante nosotros Es una ilusión O para ser más precisos Un espejismo Ok No esperaba Que vería Un espejismo Aquí Realmente Estoy afortunada Esto es un espectáculo Muy raro Señor hechicero ¿Qué es un espejismo? Es un fenómeno Óptico Natural Natural En que la luz Reflejada por un objeto Es refractada Por la anósfera Y se presenta En otro lugar Como una imagen Imaginaria ¿Eh? Esta explicación Es algo En pocas palabras Al igual que las sombras Que proyectamos En el suelo Los espejismos Son sombras Que se proyectan De forma más específica Ah ya Allá Resuelto ser Resuelto ser Una sombra Adelante Los espejismos Que aparecen En el mar Son capaces De moverse Y parece Que pueden reaccionar Ante nosotros De alguna manera Lo siento Es la primera vez Que veo un espejismo Tal vez Esto no sea Un espejismo Sino una maravilla Natural Que solo existe En este mundo ¿O aún no ha sido Descubierto por el hombre? No sabremos Señor hechicero La niebla Se ha despejado Después de salir De la niebla El barco fantasma Desapareció Debe ser un espectáculo Único Solo en la niebla Tras salir Tras salir de la niebla Tras salir de la niebla El amanecer No hizo ninguna parada Y continuó Hacia la biosfera 3 Sin embargo Este encuentro Fue todo una fantasía Y durante algún tiempo Después Muchos miembros De la tribu Seguían hablando De ello La navegación Ha vuelto a la calma Aunque hay tormentas Violentas ocasionales Pero en comparación Con las tormentas A su paso y tiempo Al salir de la isla Desierta Apenas vale la pena Mencionarlas Con el desempeño Del amanecer Y la experiencia De Jessica En la navegación Quintian y su equipo Pudieron salir adelante Con facilidad Ha pasado un mes entero Desde que el amanecer Abandonó la isla Del tesoro 2 Y la tribu Lada hace tiempo Que se han acostumbrado A la vida en el mar Salvo en lo que respecta A la comida y la bebida Pescado a la parrilla Pescado al vapor Pescado hervido Hecho de menos De la vida en la isla Debe haber muchos Productos enlatados Y carne de cerdo Cerca en el almacén Así que ¿Por qué no comerlos? Esos son ingredientes Preciosos Que desaparecen Después de comer ¿Cómo puedes comerlos Indiscriminadamente? La novedad Ya no existe Y la monótona vida Cotidiana Hace que muchas personas De la tribu Lada se sientan Apagados y aburridos Estoy aburrido ¿Quieres entrenar Al resto de la tribu Para ser guerreros? Sí Divídanse en dos grupos Y rotar el entrenamiento De esta forma Incluso si el barco Se encuentra Con alguna emergencia Dispondrán de mano De obra divisional Para afrontarlo Entrenar luchadores Es algo bueno Pero lleva mucho tiempo Y no siempre da resultados No todo el mundo Está hecho para ser guerrero O mejor dicho Los guerreros nacen Para ser guerreros Por eso necesitamos Un sistema de evaluación Para seleccionar Y cultivar Miembros de la tribu Que tengan el potencial Para convertirse en guerreros Aunque el barco fantasma Fue una falsa alarma Fue una llamada De atención para nosotros Los únicos guerreros En el barco Eran Kata Y los demás Y aunque el resto Miembros de la tribu También podía participar En la batalla La batalla sería demasiado débil Si realmente Estás en peligro En este mar No podemos confiar En Kata siempre Al menos debemos permitir Que los miembros de la tribu Tengan la capacidad De protegerse a sí mismos Tienes razón Eres el señor hechicero Puedes tomar la decisión Martírica Te lo digo Para pedirte ayuda No quiero ser No quieras ser Tú el que use las manos Por cierto ¿Qué se necesita Para convertirse En un guerrero De su antigua tribulada? Es simple Solo tienes que traer A un lobo O una bestia Más poderosa Que un lobo Por tu cuenta En la ceremonia De mayoría de edad ¿Simple? Los lobos Son animales de grupos Si quieres cazar un lobo En realidad Te enfrentas A un grupo de lobos Se puede decir Que esta es una evaluación Exhaustiva Del poder de combate personal Inteligencia Y la experiencia de caza Por lo que más me sorprende Es que Aruba Haya conseguido Pasar semejante prueba Me pregunto Cómo lo habrá hecho En cuanto a los criterios De evaluación Quintian y Pa Song Discutieron durante mucho tiempo Y finalmente Quintian Decidió seguir usando El método de la selección De los guerreros De la tribu Lada Sin embargo La prueba Se ha modificado ligeramente Para que un miembro De la tribu Solo tenga que derrotar A uno de los tres lobos O aguantar más de media hora Bajo el asedio De tres lobos Para ser considerado Guerrero Después Quintian Quintian se comunicó Con ojos blancos Sobre la selección De guerreros A través de Han Pi Para ojos blancos Que tenía un fuerte deseo De luchar Esta era también Una buena oportunidad Para entrenar a los lobos No pasó mucho tiempo Antes de que Quintian y Pa Song Finalizaran la carta De información Del asunto Sabiendo esto La tribu Se alegraron Porque en la tribu Es algo extremadamente Honorable ser un guerrero Una batalla Entre el hombre Y el lobo Está a punto de comenzar Quien contra quien O sea Que lobo Y que persona La evaluación Comenzó una semana Después A excepción De los ancianos Como Jamel Y los hijos Como Abby Al Abby Al Abby Y Al Lu Practicaron todos Los miembros De la tribu Ok Este examen Se llevó a cabo Durante todo un mes Al final Un total de 13 personas Aprobaron la evaluación Ah He aprobado Tan cerca Así de cerca En cuanto a los miembros De la tribu Que no tuvieron éxito Kintian Les hizo aprender Tiro con arco De los hermanos Pukuma Cuando luchó Contra los vikingos Kintian descubrió Que el calibre De la tribu Lada No era muy buena Y si podía hacer algo Para mejorarla El poder de combate general Mejorará en gran medida Kintian También quiero aprender Tiro con arco No puedo aceptar Siempre la protección De los demás Y aprender a protegerlos Cuando sea necesario Vale Te enseñaré Al tensar el arco No te pongas demasiado rígido Tómatelo con calma Mantén el agarre Es el que es la palma De la mano Y encuentra la posición Más cómoda Ojito Le está enseñando Ojito Vamos Más rápido No se puede hacer Una tirada firme Sin entrenamiento De fuerza Si quieres tocar el arco Primero Tienes que dar 100 golpes completos Realmente No es necesario Ser la misma formación Que ellos Será mejor Que domine Las posturas básicas Primero Su entrenamiento Es demasiado temprano Para ti O bueno Demasiado fuerte Para ti En este momento En este momento No solo Quintián Y los demás Estaban entrenando Sino que En la ropa En la popa Del bote Los miembros De la tribu Que pasaron la evaluación Estaban lanzando Con fuerte ofensiva Contra los tres Nada Contra los tres Ok Ya 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 La defensa De los pies Se queda sin espacio No sirve de nada Saltar de un lado A otro Es una pérdida De esfuerzo No intentes Asestar un golpe Inmortal A tu adversario Solo tienes que Descargar el arma Que tienes En la mano Sobre él Al final Al igual que en la evaluación El entrenamiento De Kata Es extremadamente Simple y rudo En palabras de Kata Se trata de Las habilidades de combate Son las habilidades Para sobrevivir En la batalla Mientras Ye Lin Descansaba Quintián Tampoco estaba de ocio Desde su batalla Con un hombre fuerte Como Somoson Quintián también Se había dado cuenta De su carencia De experiencia En el combate Por lo que confió A Pasón Como su oponente Para perfeccionar Sus habilidades de combate Un mes después Atención a todos Este viaje por mar Está llegando a su fin Por favor Estén preparados El amanecer Está a punto De llegar a la biosfera 3 ¿En serio? ¿Están preparados Para un nuevo mundo? ¿Listo para salir? Aunque las nubes De trueno Vacías Eran terradoras Ya las habían conquistado Con éxito Una vez Y en este momento Aunque había miedo En sus corazones Había más emoción Por alcanzar La cumbre de nuevo El amanecer Todavía estaba A 100 metros De distancia De la nube tormentosa De despacio tiempo Todos acudieron A sus puestos Con tener la respiración Arrancan las ruedas De paleta A toda velocidad Andando pues Media hora después Señor hechicero Llegamos Hay tierra por delante ¿Es realmente tierra? Es cierto Es tierra Realmente tierra Llegamos Al fin El viaje finalmente Ha terminado Llegamos Realmente llegamos Así que eso es Biosfera 3 ¿Llegamos antes De lo previsto? Es algo bueno ¿no? Esperaba que tardaría 6 meses Pero no esperaba Que fueran 3 Por lo que fue Una sorpresa Sigue bajando Hechicera ¿Qué estamos haciendo ahora? Las zonas de alta mar Son poco profundas Y propensas a chocar Contra las rocas Lo que supone Una gran amenaza Para los barcos de vela Entonces tenemos Que enviar barcos Para explorar el camino Primero Para garantizar La seguridad De la ruta ¿Esto es Biosfera 3? Debe haber mucha comida Mira esos árboles Están creciendo Directamente en el mar Eso es Manglar ¿Sabes en qué zona Estamos ahora? El anillo no tiene Una función de posicionamiento Aquí Debería ser Porque el anillo Así en sí Está asociado Con la isla del tesoro 2 Y no con la Biosfera 3 Sin embargo A través de la función De vegetación Manglar Como palabra clave De búsqueda Combinada con la forma De costa Podemos determinar Aproximadamente Nuestra ubicación Selva tropical Selva tropical Zona D3 Entonces sería mejor Buscar una playa ¿No? Para poder dejar el barco Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa la campanita Así que no más Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete!